1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 4 5 5 6 7 7 Eh, ¿ustedes empezaron? Ciento. Va. Good. Ocho más. ¿Y cómo se fue con Roberto? Muy bien, andábamos. Vamos, venimos. Eh, triqui. Ocho. Dale. ¿Y qué sustento hay que tener? La cola. Arriba. Sabemos para qué. Se va a estar haciendo. Dale, dale. Hay que forzar. Cuatro. Dale. Ocho. La otra, dale. Dale, mami. La ratita más arriba. Contrae. Contrae, ahí. Bueno, y ahí le das. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí, muy bien. Entregate al piso, Gaby, como no queriendo hacerla más, eh. Entrega. Mirenlo. Ahí. Ahí, crisis, Gaby. No puede más. No, 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 no. No me gusta. Dale, dale. Dale, dale, dale. Mirenlo, mirenlo. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Te tenés que preparar. Acá en la cabeza, Juli. No, no. No, no. No creo que pueda llegar bien al torneo, sí. Es un concurso muy difícil, Gaby, es un concurso muy difícil. Sí, pero miren, miren esta agenda fuera, es muy difícil. Ustedes creen fácil, yo sé. ¿Quién es los dos que tienen ustedes? Sí, pero vos... Pero vos, para vos mirá... ¡Vas a Álvaro! ¡Vas a Álvaro! Mira, tomá agua, tomá agua, joder, siempre. Dos litros por día, tres, cuatro... ¡Aparte, ya quiero hablar! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Yo te voy a ir a la casa! ¡Ahhh! ¡Sí! ¿Cómo está? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cuándo andas? ¿Cuándo andas? Ah, la mañana. ¿Qué llamo y a ti? ¿Tacito? ¿Todo? ¿Todo la onda, toda la onda? ¡Sí! ¡Muy lindo! ¿Tú has ido a los dos? ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú has ido a los dos? ¿Tú estás haciendo el estilo? ¿Tú estás haciendo el estilo? ¿Tú es con tonteras? ¿De nada? No, no, no. ¿Con qué es muy duro? Eso es, me enamoré. Suspita nada más. ¿Dónde? Yo te acabo para hablar. ¡Venga, vámonos! Es una gran hijo. Me trajo todas las mejores, así, pescitas, locas, que vamos a llevar todo el equipo, que trajo el domingo y lo tiempo. ¡Uhhhh! Se quiere ver... está full con vos. Ah, no, no, yo no puedo decir. Me dijo que son muchas cosas y además cosas, bueno, pues ya no te puedo anotar. Pero ¿qué te dijo? Dale. Una onda. ¿Qué onda? Una onda a la vez. ¿Y el chico? Eso, Flor. Tirate a tu derecha, Flor, como registrándote en el piso hacia tu derecha. A tu derecha. Eso, Flor. Es como el chico de ágil, pero hasta el cuello. Eso, Flor. El infinito y más duya, mirá. ¿Ustedes, cómo hacen eso para no ser tan así, insinuar de algo? No ser de algo así. ¿Qué? Primero traigarte, levantar los dulceos, eso es lo que más me gusta, eso saber, porque... Bien, hasta acá. Bien, chicos. Bien. Entonces, está bien.